La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más. No te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos. La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país. Es solo fútbol. Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas. ¿De qué te sirve? La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamás. La lógica dice que no podemos llenar estadios en Qatar. Que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto blanco. Que no podemos llorar por un gol. ¿Sabés qué? Esa misma lógica nos dijo hace cuatro años que no teníamos que ser sponsor de la selección. Que se estaban bajando todos. Que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie. Que los jugadores tenían una mochila demasiado pesada. Que era imposible que les fuera bien. Hoy, cuando la lógica, fría y altanera, nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos... ¿Qué mirá, boba? Anda para allá. Schneider. Y lógicamente sponsor de nuestra selección. Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final. ¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Tranquilo, tranquilo, Leo.